Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas, amantes de séptimo arte, bienvenidos a la curva del cinefilo. Bueno amigos, dentro de un par de horas llega el trailer de La Mansión Encantada, el remake de la adaptación que vimos hace años con Eddie Murphy. Tengo expectativas con este remake ya que en el elenco están actores como Jamie Lee Curtis, Rosario Dawson, Owen Wilson, Winona Ryder, Danny DeVito, tenemos también a Jared Leto, hay grandes actores aquí, grandes, grandes. Y de momento tenemos el póster oficial lanzado ayer mismo con la fecha de estreno, 28 de julio, y con esa persona, ese niño en la casa donde ocurren cosas fantasmales. Tiene buena pinta y el póster me gusta bastante. La Mansión Encantada es una de mis atracciones favoritas de Disney, o sea, es genial la ambientación, la música, los fantasmas, el momento del ascensor, cuando estás en la biblioteca... Vamos, si no la habéis probado nunca, es una atracción que no podéis perderos, divertidísima y llena de momentazos, el momento de los fantasmas bailando y todo. Tengo ganas de ver el tráiler, espero lo mejor, me gusta la de Eddie Murphy que conste, pero tengo curiosidad por ver lo que han hecho con este remake, así que dentro de un ratito, vídeo reaccionamos. Bueno amigos, son exactamente las 6 de la tarde en España y el tráiler acaba de ser lanzado, lo vemos ya en inglés, le damos volumen, a ver que tal, vamos para allá. Es un tráiler, sí, tiene un Tissel tráiler, un Tissel tráiler. Los Ariadowson. Esta mansión es unhinged. Ella necesita todas las ayudas que puedes obtener. ¡Danny De Vito! Owen Wilson. Este año... Esta casa tiene una manera de jugar trucos en ti. Oh, mola, mola, tío, mola, mola, mola la ambientación. Bueno. Diferente, no tiene mala pinta. La ambientación es muy chula. Bueno, pues la verdad que buena pinta, sigo destacando la ambientación, buenos actores, es un Tissel, un Tissel tampoco te puedo decir mucho, alejada obviamente de la de Eddie Murphy y con otro estilo y otro tono. Los fantasmas se viven bien, las escenas lucen muy chulas y bueno, 28 de julio solo en cines. A ver que tal, buenas impresiones, buenas impresiones. En fin, amigos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos y a disfrutar siempre del séptimo arte.